Y gracias, gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy En este análisis diario de precios intradiarios, Forex con café Para esta mañana del día de hoy, de este día ya estamos a viernes, gracias a Dios viernes Viernes 25 de octubre y bueno, ya casi se acaba el primer, el segundo mes de los brez, octubre Y estamos con el precio más que amarrado en esta mañana del día de hoy La verdad es que yo pensé que iba a estar un pelín más suelto, pero no, la verdad es que Después del veintiúnico dato fundamental interesante que teníamos para esta mañana del día de hoy Que es el tema este del IFO, pues ya no está fluyendo nada Ya vendrá a las ocho y media de la mañana, a ver si se mueve un poquito El dato de los bienes duraderos en Estados Unidos Que sería, si no me equivoco, este 1.1% de declines lo que el mercado está esperando Después de un sin cambios de la previa Para Estados Unidos, después el dato de la Universidad de Michigan Donde hay las expectativas inflacionarias Podrían, podrían estar, este, moviendo un poco el mercado Sobre todo por aquello de que las expectativas Espera que suban un poquito para el mes de octubre Pero la verdad es que estoy bastante, bastante Decepcionado Ya arrancamos la mañana del día de hoy Este, con un movimiento del dólar hacia la baja Para arrancar la mañana, que es lo que vio usted aquí en esta jornada Esto fue el resultado del dato este De, del IFO en Alemania Que la verdad es que no estuvo para nada malo, eh Este, si usted observa ahí el, el movimiento del IFO Este, pues empieza a remontar un poquito El último decline que había estado teniendo en este año Empieza a remontar Y ahora ya remonta con los tres subíndices O sea, el de las expectativas El de la El clima de negocio Que subió a 86.5 Las expectativas que subió a 87.3 Y la situación actual que quedó en 85.7 Entonces los tres datos fueron buenos Esto de alguna manera Alentó un poquito Esa apreciación que habíamos visto en esta mañana De lo que es el, el euro Que es el que más me gustó para intentar Este, la compra Porque es el que mejor estaba respondiendo frente al dólar en esta mañana O sea, si algún par tiene posibilidades de empezar a hacer rally Eh, en esta mañana del día de hoy Es más fuerte esa posibilidad en el euro Y tal vez en la libra Que en los demás pares Eh, si de repente se nos rebota el dólar Este Hacia el alza Desde donde estamos Que técnicamente Podría estar ocurriendo Eh Por el canalito este exterior Pues entonces Le tocaría A los pares de riesgo Como es el neozelandés Y el Eh Australiano Ver el movimiento bajista adicional ¿No? Me parece que por ahí podría estar el asunto Para esta mañana En lo que estamos buscando Eh Antes de entrar con los gráficos Porque realmente no tengo absolutamente Ninguna prisa con eso Este Por lo lento que está el mercado Vámonos con el tema De Lo que es El El escenario macro del día de hoy ¿No? Lo poquito que se puede hablar Del escenario macro De esta mañana del día de hoy Como temas principales Tenemos que Eh El día de ayer Al final de cuentas Le pongo por acá La tablita Del día Hubo Un cierre positivo En Estados Unidos O Medianamente positivo Sobre todo en el sector tecnológico Nasdaq ganó 0.83% Standard & Poor's 500 ya menos 0.21% Y el Dow Jones Perdió Ligeramente 0.33% Ahí vamos a ver Este Si es que otra vez Se está haciendo una transición A lo que es el tema De El riesgo Solo En el tema De lo tecnológico Porque La expectativa Conforme la expectativa De recortes rápidos De tasas de interés Se está Reduciendo Obviamente La situación De El entorno Que teníamos De rotación Hacia los sectores Defensivos Y dejando Los sobrecomprados Pues Se empieza a revertir ¿No? Entonces eso explicaría un poquito El acomodo Del Dow Jones Y de alguna manera El Standard & Poor's Esta mañana Todos traen un rebote Más o menos similar Relativamente pequeño Este Pero bueno Ya para el Dow Jones Por lo pronto Le alcanza Para recuperar La mitad De lo perdido El día de ayer Hasta ahorita ¿No? Habrá que ver Este No hay Mucha más Información Fundamental Hasta las 8 y media De la mañana Este Y luego A las 10 Con el tema De Del dato este De De la Universidad De Michigan Y Tuvimos De fundamental El proxy De inflación De Japón Que es El índice Preso Del consumidor De Tokio Que funciona Como Como referente De lo que podría Venir por delante Este Entonces bueno Por ahí La información De Tokio En esta Mañana Del día De hoy Déjenme ver Donde la dejé Aquí está El índice Preso Del consumidor De Tokio Para octubre Quedó En 1.8% Por debajo Del 1.9 Que el mercado Estaba esperando Y venía De un 2.2% Esto le da Un poquito Más de Argumentos Al banco De Japón De ser Lento Lento Para seguir Subiendo Las tasas De interés O refuerza La expectativa De que no Subirán Las tasas De interés El subyacente Que es Excluyendo Los alimentos Frescos Quedó 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 En el 1.8% Frente A El 1.6% Esperado Y de la previa Ahí sigue Manteniéndose Caliente Y En el Precursor De inflación Que es El índice Preso Al productor En el sector De servicios Dicen que Aumentó La inflación 2.6% Venía de un 2.7% Entonces esto Hizo que Más o menos La La situación En el tema De El yen Japonés Se mantuviera Ligeramente Este Sin cambios Después de las ganancias Del día de ayer El rebote En el yen Japonés El día de ayer Y que ahora Pues le tocará Padecer Digamos Pero aquí Error de dedo Le tocará Este Checar a ver Que hace con la zona De soporte Generada El soporte Dinámico Diría mi amigo Mauricio Orsini Generado por Bueno no sé si lo diría Para este Ejemplo Pero El soporte Que genera La media móvil De los Saludos a Mauricio Orsini De este De los Doscientos Periodos Justo hasta ahí Llegó El movimiento Del día de ayer Y desde ahí Ha estado Intentando Rebotar Ligeramente Porque ya no Vio más Razones Para estar Fortalecido Acuérdense Acuérdense que El tema Este Del Del Yen Japonés Se reapreció El día de ayer Porque hubo una Intervención Todavía De nivel Bajo Por parte Del Ministerio De Finanzas De Japón El día de ayer Una advertencia Verbal Meramente Un apercibimiento Deberíamos Por ahí A los operadores Fuera de eso Realmente No hay Mucho más Este Digamos Tema Le recuerdo Lo que le decía El día de ayer En el programa De punto nueve Al final Del programa De punto nueve Del día de ayer Si no mal recuerdo Y es Lo que esperamos Para la próxima Semana Pues va a ser Que el mercado Este lento Porque tendremos La próxima semana La publicación De los presupuestos El miércoles En el Reino Unido Y el viernes El non-farm per roll Además del jueves El jobless claims Pero creo que ahí Pues el non-farm per roll Va a ser el que El que dicta las cosas Y el mercado Va a estar Muy 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 Amarrado Antes de Que se sepan Estos datos Entonces yo espero La próxima semana Tener así Días Donde ver Crecer el pasto Es más divertido Que ver los movimientos Del forex La próxima semana De plano Se lo voy adelantando Este Entonces bueno Me parece que A menos de que haya Declaraciones O algo así Que ya de la FED Ya no Ya no va a haber Este Entramos en el periodo Del blackout Entonces Pues todo va a estar Relacionado De política monetaria A lo que digan A lo mejor Los de El Banco de Inglaterra A lo mejor Lo que digan Los de El Banco Central Europeo Sobre las probabilidades De que Recorten No recorten La tasa Y cuánto la recorten Pero Ya no Ya no habrá Mucho más Este Mucho más Movimiento Este En cuanto al Recorrido por las materias Primas O los mercados Alrededor del mercado De divisas El crudo Me pidieron Que le echara Un ojito A la plana Que traíamos Por ahí Bueno De hecho Este No es una plana No sé De que Time frame Me están Hablando De la plana A ver Traemos Una diagonal A lo mejor Se equivocaron De patrón A punto De terminar Hacia la baja Pero que Todavía puede Extenderse Un poco más O debería De extenderse Por debajo De este nivel De soporte De los 67 76 No hemos Roto Ese nivel Y una buena Explicación De por qué No lo hemos Roto Es porque Todavía estamos En el desarrollo De la onda C De ese zigzag Acuérdense Que las diagonales Son conjuntos De zigzags Tipo A hasta acá Que fue una Muy claro En el diario La corrección Tipo B Y la onda C Que es normal Que sea lenta Y que se ha ido Y aquí tuve que hacer Un pequeño ajuste Porque se me habían ido Las cabras al monte Con este movimiento De aquí Tipo Tuvimos Un doble zigzag Para uno Una corrección aguda Para dos Que quedó Creo que indudable Y luego Para la onda Tres Este no puede ser El final de la onda Tres Además que era Un solo impulso Entonces es la onda A Esto delgadito De aquí Debe haber sido Un triángulo Para la onda B Ahorita se lo muestro Más en detalle Y esto de aquí La onda C Aquí termina Tres Desde ahí Tuvimos un zigzag Hacia arriba Y entonces Ese si Es la onda 4 Pero todavía Falta El último Movimiento Que por lo menos Intente igualar Estos mínimos Pero por la Proyección Que traemos De esta onda C Yo le pondría El clúster Ahora Vamos a jalar Este para Seguir usando Lo de clúster Entre esta zona Y Pues yo diría Que por lo menos Esta de acá Bueno Obviamente Yo lo manejaría Por aquí Por aquí El clúster Este Hay un clúster Un poquito más pegado En este nivel Fue con esto El de Este Este Pago Del 1 a 1 Y el pago De La X Si Fuera El 161 8 Por ciento De W Que esa es Una cosa Que Desde el punto De vista Fundamental Está un poquito Más complicada Pero Desde el punto De vista Técnico Me parece Un poco Más Resolutible ¿Por qué Podría Venir Esto Por algún Problema De demanda Este En el En la tubería ¿No? Por ejemplo Este Que China Saliera con que De repente Por algo Se le complica Más El El escenario Esa podría ser Una buena explicación Del por qué Podríamos tener Este Ese problema Otra Explicación Podría ser Por ejemplo El que A este Digamos Las perspectivas De crecimiento Para O de Demanda mundial Bajaran Porque Estados Unidos Tuviera Algo Que le hiciera Cambiar de idea Que va A Funcionar Menos Eso podría ser Un Asunto Este En fin Este Son Comodidades Que me surgen De qué Podría Frenar La demanda Mundial Una Resolución Así ya Muy Light Del Del tema De De Los problemas Para Para la producción De crudo Medio Oriente Sería que Israel De repente Agarrara Y saliera Mejamín Netanyahu Besando a los Gazatíes Y diciendo Perdónenme Por todo lo que hice Ya me voy Eso no va a pasar No creo que vaya a haber Algo así O Irán Diciendo Ay perdón Israel Me acabo de dar cuenta Que eres el país Más bonito del mundo Pues eso no va a pasar Pero Este Creo yo más bien Que vendrá del lado De la demanda Y no del suministro Es lo que quiero decirle Por acá A lo mejor el suministro Que no se complique Pero la demanda Es la que creo Que podría estar Este Bajando En el corto plazo O sea En el detalle De esta De esta Imagen Este es el triángulo Que les decía O sea Esta fue la formación De la onda A Luego aquí tienes A de B B de B C de B D de B Que hace las veces De esta onda B Que trae ahí Un retroceso Ligeramente arribita Del 38,2% Es válido Y luego esta fase De aquí Como onda C Donde sería Pues más o menos Por aquí La onda 1,2,3,4 Y esta última fase La fase 5 Entonces cualquier De estos dos mínimos Puede ser el final De esa onda De aquí vino ya Este zigzag Hacia el alza Sin mayor complicación Terminó justo En el 161 Y entonces Esto es lo que hace Que desde aquí Tengamos este W En lugar de 1,2,3,4 Es más bien A,B,C Para hacer W Me parece Esto como una planita Eh, un poquito Es la fase A De un 4 Mucho más De un 5 Mucho más largo Eso si puede pasar Eh Vamos a Vamos a ponernos Lo suficientemente Este, humildes Como para poner Dos posibilidades De conteo Uno que sea El doble zigzag Que lo voy a poner En amarillo Que es esto Que está viendo aquí Y en azul Vamos a manejar El tema De la El impulso Que traíamos El día de ayer Me parece Que por ahí Podría estar Más Más simple Déjenme agarrar Unos de aquí El grado Esto podría ser Uno De un impulso Simple De desear en azul Y es que ahorita Realmente no tengo Favorito Entre estos dos Conteos A ver si ahorita Me parece algo De favorito Pero Creo que están Igual de Probables Ah no También tendría que ser Un grado más abajo Porque apenas sería la A Uno Dos Ahí puede ver Que también el grado Lo modifique Porque a la hora De estar viendo El time frame Más amplio Pues me quedé Con la misma historia Ahora sí Que ya hay Esa corrección Rápida Eso sería el cuatro Ah ya Y esta es la plana Que me preguntaban El día de ayer Lo malo es que Pues ya cuando se acabó Esta plana Pues ya Ya era bastante Pero sí La respuesta A la pregunta Ya vi la plana Perdón Este Esta es la plana Creo que esta es la que estaba Preguntándome ayer Este José Luis Feno Quien me preguntó Este Sí Yo creo que con esto ya Acaba esta plana A B Dice Es correcto Las cinco No violó las reglas Y ya con una caída Por debajo De este cuatro De este impulso Entonces ahora sí Ya tenemos Este La fase de Caída nuevamente Entonces Esa Ayer le decía A José Luis Porque me preguntó Ya cuando estaba Fuera de la oficina Este Le decía yo Que Que Este No sabía Contestarle Porque no estaba Viendo el gráfico Y yo tengo Muy mala memoria Este Le digo No creo Porque no recuerdo Haber puesto Ningún cinco Pero Estaba yo pensando Más bien en el movimiento Este de De cuatro horas Y no esta planita De corto plazo Entonces bueno Si esa era la plana Que estabas viendo Estás correcto Este Hasta ahí llegó Y Y ahora entonces Bueno puede ser aquí El final de la onda cuatro Y por lo tanto La formación De la onda cinco Este A partir de ahí Hacia la baja O Esto es el final De la onda doble U Si esto es una BC X ¿Cuál sería la diferencia? Pues que aquí En lugar de ver Un movimiento impulsivo Y nada más Veremos una corrección Y otra vez Otro movimiento impulsivo Entonces Si va a haber que Este Pecar aquí un poco De 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 cerdo Vamos Decía Este Este Ay ¿Cómo se llama este muchacho? Ay se me acaba de ir El nombre Pero bueno Este es un alumno De hace años Me decía Ahora si le estoy Cerdeando al mercado O sea Me estuve quedando Demasiado largo Ahí Él tenía Ese Ese tema Que era Hay unos que son Demasiado rápidos Para salir Y hay que estarlos Como que aventando A no Ya corta Ya corta Aguanta Aguanta Y hay otros que son Al contrario Demasiado Parcos Y este Pues ahí la dejan Y a ver Que onda Entonces Este Pues bueno Así Así las cosas En este tema El día de hoy Pero bueno Este Eso es con respecto Al culo Con respecto al oro Más o menos sigue Sin cambios El asunto Estamos Bueno el cobre Este El oro primero Sigue más o menos Concelerando en esta misma zona Realmente No hay mucho No hay mucho Que decir Por acá Me parece que Después de esta Caída Y esta corrección Que estamos Viendo Pues realmente No hay Este Más que decir Que Sigue siendo Igualmente Probable El que estemos Arrancando la nueva fase Bajista Pero Pues necesitamos Ver un poquito más De acción de precio Para Para confirmar El que estemos Un pequeño zig zag Para hacer A Luego se va Por máximos Un poquito más Altos B Y después Viene una Corrección Chiquita Para hacer C Y de ahí Ya se sigue O puede Hacer un triangulillo Entonces A B C D Eh Y ya Desde ahí Se sigue Para dar El último Tironcito Al cista Pero eso Es más o menos Lo que estamos Este Esperando Encontrar Entonces Cualquier de esas dos Cosas podría pasar En el tema del cobre Podría ya haber Terminado la onda B Pero la verdad Es que no está Del todo claro Porque también puede ser A B Y aquí hacer una C Mucho más Pausada Para hacer Una Una B un tanto Más prolongada Entonces Depende de lo que haga Con esta zona de soportes El precio Para definir Cómo está Ese tema El tema Del Dow Jones Bueno pues ahí está Lo del tema Este A mi me parecía Que esto todavía Le faltaba Un tiróncito más Pero ya esta corrección Ya empieza a ser Lo suficientemente larga Como para pensar En que A lo mejor es W X Y Y Y hasta aquí llega A las veces De esta B de plana Y ahora va para abajo Y en el tema Del Bitcoin También la misma historia Igual puede ser Uno Dos O puede ser A, B, C Para uno De una diagonal Y luego está La corrección rápida Para dos Está arrancando La fase C Yo diría que Por debajo De esta zona Empezaríamos A tener un poquito Más de confianza Que ya Estamos en la Fase tres Ya sea de la diagonal O del movimiento Este De impulso Con una plana Ahí media Hiper extendida O sea Mega Al bordadón Ahí Sería A, B, C La plana Expandida Pero Pero Hiper expandida Este Y en el tema De El Standard & Poor's 500 Por tiempos Por tiempos Ya me incomoda Mucho Este conteo Pero es que A la mera hora Este Ya sea que fuera Hasta acá O fuera Hasta estos máximos Que me parece Que es un poco Más probable Que fuera Hasta estos máximos El avance Este En forma De una diagonal Que ya lo habíamos Platicado Creo Podría ser Este Situación La otra Es que Aquí se hubiera Acabado 3 4 5 Aquí ya se acabó La onda 5 Y estamos arrancando Una nueva fase bajista Si falla En romper Máximo Si se regresa Con fuerza Vamos a tener que hacer Esta justo O sea Es decir Esto es 3 Esto es 4 Esto fue 5 Aquí se acabaría La onda 5 Y esto moviéndose Hacia la baja Aquí ya habría terminado La onda C Pero es que Como se queda En medio de la nada Esta C Yo quisiera ver Una confirmación Adicional De esa situación Vale Entonces A mi me parece Que todavía Todavía es probable Lo de la diagonal Vamos a dejar Esta como alternativa Amarilla Porque creo Que es un poquito Menos probable Y déjenme Replantearla Como una diagonal Creo que también Hay que hacer Uno Uno Dos Tres Perdón Te ves hasta acá Cuatro Y cinco Para esta diagonal Exponentes ¿Qué escenario haría Que las acciones Del estándar Ampuros 500 Se apreciaran De sobremanera La próxima semana? Este Pues por ejemplo Un dato Que corrija Hacia la baja El tema Del desempleo En Estados Unidos Si augure La posibilidad De mayores Recortes De tasas De interés Por parte De De Este De la FED ¿No? Podría ser Un escenario Por ahí Pero Nah Entonces Bueno Más o menos Por ahí va El asunto En el tema Del Nasdaq Por ahí Estamos igual Más o menos La misma historia Esto también apunta Que va a haber Una continuidad Del cista En esta fase De onda C Que todavía Le falta Para Subir Bastante Más Entonces Hay paciencia Con ese tema Ojo Que todavía La onda B Puede ser Todavía Porque así Está de lento Esto Todavía puede ser Esto A de B B de B Y estar en la onda C Si se da un movimiento Que falla En romper estos máximos Y vuelve a caer ahí Todavía puede ser Una Onda B Un poquito Más profunda Porque de hecho Nos había quedado De ver un poquito Este movimiento De la onda B Entonces Bueno Pues así Así las cosas En este tema Vale Y creo que es Todo lo que tengo Que platicarle Para esta mañana Del día De hoy En el tema Geopolítico Pues dicen Por acá Que un Alto funcionario De seguridad De Israel Déjenme ponerlo Por acá Según Este Un reporte De radio Local Allá En Israel Se ve Obligado A retrasar La respuesta A Irán Porque hubo Una filtración De los detalles De la planificación Desde el pentágono Que podría ser Un accidente No accidental Sería una forma Este Por ejemplo Me imagino Un Biden Llegando Con uno De sus Este Subalternos No tan famoso Y decirle Hazme un favor Manda algún Medio De prensa Esto Entonces Le da una parte De los planes Y ya con eso Pues se asegura Que Israel No Este Este Haciendo el ataque Y tomando en cuenta Que le tomaría Unos cuantos días Más Hacer la respuesta Esto para no No O sea Como lo tienen Por un lado Amenazado Israel Con que si atacas Te corto el suministro De armas Y Por ahí me voy a ir Y si Te adelantas Este Pues ya no tienes Armas conmigo Te estás jugando A quedarte Sin armas Y por el otro lado Este Pues ya te desarmé Esta oportunidad Que tenías De golpear Entonces hay que Replantearlo totalmente Porque eso ya estaría Mucho más protegido Pues Les haces perder Días Semanas A lo mejor Y esto es lo que A una elección Que está dos semanas Pues suena como A oro molido Pero en fin Ese soy yo El conspiranoico Déjelo ahí Este Los planes militares De Israel Para un ataque A Irán Han recibido Aprobación Del jefe Del estado mayor Y del ministro De defensa Y están en espera De la luz verde A nivel político Decía otro medio De información local El canal 12 De Israel También informó Que Israel Parece haber alcanzado Un punto Este Climático En los prepartidos Para el ataque de Irán Pero pues no más nada Y el líder supremo De Irán El señor Jamenei Ordenó El ayatola Jamenei Ordenó Que se prepararan Planes Para responder Un posible ataque Israelí Pero enfatizó Que Irán No actuará Si el ataque De Israel Es limitado O sea Pego a mi sobrecito Y ahí lo dejamos Papá Gracias Parecen niños chiquitos Pero bueno En fin Según el New York Times Y esto a lo mejor Se lo extiendo ahí En el En el programa Punto 9 Irán Este Está con la El diseño ¿No? De planes Para responder A Israel Si los ataques Infringen daños Generalizados O una alta Cantidad de víctimas Pero si es meramente Un ataque A alguna cuanta De sus bases Militares O almacenes De misiles O de drones Pues ahí se la va A perdonar ¿No? Este Pero si le atacan Los billullos La infraestructura petrolera O energética O instalaciones nucleares O se asesinan Altos funcionarios Ahí sí ¡Ololololololo! ¿No? Entonces bueno Pero bueno Esto es lo que hay ahí Entonces Por el otro lado En el tema De Hezbollah El jefe Del estado mayor De Israel Dijo que es probable Un fin definitivo De la guerra En el Líbano Este Habrá que ver Después de qué ¿No? Pero bueno Este Hasta ahí Van las cosas Más o menos Por ahí Y bueno Lo que está en boca De todo mundo ¿No? Lo de La reunión Esta de los Brics Donde 20 Líderes mundiales Según esto Representando Al Que era el Casi 45% De la población mundial Pero solo creo Creo que era un 16% Del producto interno Bruto del mundo Algo así Respaldaron Al Putin Al Putin De Rusia Que por cierto Este Pues quería entrar Ahí Maduro En los Brics ¿No? Y con ese Esa chimpahuepa Tratar de Legitimarse En el poder Y Lula La Silva Le dijo Ni de eso Muchacho Usted Si me va Un ratiño A la sombrilla Y lo votó Entonces bueno Pues ya no les quedó Más que desde El gobierno Del Maburro Decir que Este Lula Fíjese usted Lula La Silva Era Un agente De la CIA ¿Qué? Cuando Bueno es que Después de decir Que le habló El pajarito De Chávez A Maburro Pues ya esto Ya queda corto Ya la verdad Es que hasta uno Dice Ah en serio Pero bueno En fin Así las cosas Este Entonces bueno Pues hasta ahorita Esto es lo que tenemos Digamos como información Principal En esta mañana Del día de hoy Hasta acá lo dejo En la parte Del análisis macro Si usted Me está Viendo como radio escucha A lo mejor lo escuchará Esto como por ahí De las casi 7 de la mañana Y nos vamos rápidamente A la parte Del análisis De las monedas Este Entonces a los De la versión grabada De la repetición De Forex con café Para los De la radio Sobre el canal De 7 pasos Este Hasta acá la dejamos Y para los suscriptores De servicio de análisis Que por cierto A partir de la próxima semana Le voy a empezar A anunciar Tenemos Vamos a hacer un plan Este Muy atractivo Creo yo De servicio de análisis Este Entonces Este pendiente De estos espacios De punto 9 De Forex con café A partir de la próxima semana Y también está disponible Para Los suscriptores De El servicio de análisis Actual Pero bueno Ya le platicaré La próxima semana De que se trata esto Hasta aquí Le dejamos Gracias Y nos vemos Este En Punto 9 Y si me está Escuchando Como suscriptor En vivo Quédese conmigo Ahorita Seguimos con eso Si me está viendo Una versión grabada Cambie de video Gracias